Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana empieza la novena de Navidad, una de las costumbres más arraigadas en la tradición religiosa del país. Nueve días de preparación al nacimiento de Jesús, que conmemoraremos el día 25. La novena suele hacerse alrededor del pesebre. En ella se nos motiva a renovar nuestra fe en Jesucristo, hombre y Dios, por amor a nosotros. Leemos en la primera carta de San Juan que quien confiesa que el Hijo de Dios se hizo hombre, lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, en estos días, supliquemos la luz del Espíritu Divino. Y cuando veamos imágenes del niño Jesús, digamos con fe, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios hecho hombre por amor. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. 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 Gracias.